Por suerte se llegó a esto, a pesar de todo lo que estábamos pasando, ¿no? Pero sí, la verdad que fue bastante difícil todo. Yo creo que lo dije hace unos días también, volver a tenerlo enfrente, escuchar todo lo que pasó, cómo fueron sucediendo las cosas ese día, me lleva al punto uno de cuando yo recibí la llamada en casa de que Brian había ingresado a la guardia en coma. Así que, bien, yo conforme con lo que se está haciendo, porque la verdad que con lo que hay sobre la mesa, digamos, se va paso a paso. Así que, confiada, con muchas emociones, nerviosa, temor, pero también confiada. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.